que lo que mi gente bienvenido a otro episodio más este capítulo de hoy va a estar caliente que le voy a tirar fuerte a par de gente ahí a par de panitas como bueno no son panas seguidores como que están ya como que yo no entiendo 69 48 primero vamos a recoger el trailer nos tocó una carga refrigerada hoy estamos aquí buscando el rifle no tocó el 69 48 esperamos que no sea como la otra vez porque el otro día bueno ayer me tocó uno que estaba en puerta todavía y yo ya me hice de todo pero perdí ahí como 40 minutos en lo que ellos el ya yo que venía le dijo un pana y bueno un pana no es que yo hablo así para que me entiendan pero le dije un chamaco y me podemos ver ese tráiler que ya está red y para llevármelo y se puso como que en medio sangrú como que con actitud y no me y no me hizo caso después llamó a la oficina y ahí en que yo en que hice entonces cositas y me enganché que fui a poner combustible que hice todo casi perdí una hora llegué a mi casa delísimo como a la 9 que 9 yo llegué aquí a las 2 2 y media y llegué a mi casa a las 2 y 40 y pico de la de la madrugada ya ustedes pueden saber y creo que me va a tocar lo mismo porque no lo veo aquí igual creo que está en puerta todavía también ya no sé por qué siempre me tocan a mí eso eso caso bueno ahora sí ya lo conseguimos si estaba en puerta el trailer pero no está pegado porque si está pegado a la puerta no lo puede coger hasta que un jockey le haga release o sea como que lo mueva él y te lo deje conmigo un poquito más para adelante y gracias a dios cuando yo llegué el trailer estaba despegado la puerta ya con sello y todo que ahí sí yo lo puedo coger entonces nada lo cogimos vamos aquí mi gente para el área de filadelfia estamos a 119 111 millas solamente son cuatro paraditas hoy sencillo más o menos fue para el mismo área que yo fui a ayer y allí le cogí un tráfico y perdí muchísimo tiempo para allá bueno el tema de este vídeo no es si no vengo la sistema vengo de otro tema que estoy viendo ya como que lo están cogiendo a gusto está bien usted puede opinar lo que usted quiera en los comentarios del vídeo porque una eso ayuda al vídeo hay que más personas lo vean y otra usted libre de dar su opinión de su opinión pero a menos me dé consejo porque a mí usted no me va a meter miedo dándome su consejo negativo porque la empieza a dar consejo negativo pero que es cierto que si compraste un camión que si es que hay un tal carro hermano usted no apaga ese camión era tú capaz de ese camión se me dio la gana de comprar un camión de 200 mil dólares que no fue el caso que diablo te importa a ti eso eres tú que lo va a pagar tú me vas a mandar los cuartos para que yo lo pague hermano entonces a mí no me da consejo si yo me quiero comprar un camión mira cero kilómetros ahora como está el mercado lo hago porque porque yo sé cuál es la responsabilidad yo soy yo voy a trabajar para pagar ese camión yo soy como a partir el lomo yo sé lo que voy a hacer yo sé lo que tengo que hacer donde moverme y ese problema que mucha gente no sale delante porque se casan con compañía hermano no se casen con compañía que la compañía usted no le va a ganar si usted se va a una compañía y no le va bien muévase de ahí que hay millones de compañías y a usted nadie lo va a meter preso por eso y te dan de qué consejo pero consejo negativo hermano a mí no me dé consejo negativo ni ningún consejo porque yo hago la cosa porque a mí me sale de lo cojones hermano yo hago lo que yo hago porque yo quiero porque quiero salir delante y entonces empiezan pero que no pero que si esto es aquello hermano las cargas que siguen moviendo hay gente comprando camiones el que sabe el negocio y el que es inteligente ahora mismo es el mejor momento para usted comprar un camión si usted sabe lo que tiene que hacer sabemos veces no le tiene miedo el trabajo ahora mismo es el mejor momento oye miren yo compré el camión 2023 el volvo por 145 mil dólares usted se puede entrar a cualquier dealer en estados unidos busca el mismo modelo desde el camión del mismo año con el mismo millaje y es el precio que está en su camión ahora mismo porque el camión prácticamente está nuevo el cambio lo que tiene como un año y medio en carretera que salió de fábrica entonces ahorita quizá la cosa de la cosa no es que se va a poner de que di que como pandemia porque es otra cosa mucha gente todo eso llamó a quito que estamos otra gente que están comentando ahí son gente que se meten en el negocio para pandemias cuando la cosa estaba buena quien con dos cargas tú estás y hasta 10 mil dólares corriendo 2.500 millas y que estaba todo el mundo campaneado todo el mundo haciendo cuarto todo el mundo metiéndose en lío todo el mundo comprando camiones todo el mundo haciendo esto y sabe que pasó pandemia se le desbarató el muñeco actúo el mundazo entonces para el que estaba en esos tiempos de negocio porque hay un vestido porque ese es el problema mío yo no te voy a decir de que mira yo estaba antes de pandemia en el negocio yo me entré al negocio para el 2021 prácticamente en pandemia mientras me entré yo el negocio pero yo veo noticias me la paso leyendo me la paso hablando con gente que si tiene experiencia antes de pandemia y hermano los precios que están ahora mismo en el mercado eran los precios que estaban antes de pandemia es lo mismo lo que pasa que la gente llegó la pandemia la cosa empezó a moverse la gente a comprar ese esperar las cargas tenían que salir rápido porque la gente tenían que pilar encima estaba la pandemia y la calle empezaron a pagar más porque había una emergencia había una emergencia mundial que todo tenía que moverse rápido esto tiene que almacenarse por mucho por si acaso no se podría rebatecerle en un mes o dos meses tenían suministro aunque la gente no comprará tanto así porque no estaban saliendo mucho pero todos los almacenes todos los centros de distribuciones estaban pidiendo mucho mucho hasta el doble de lo que hoy piden porque porque tenían miedo de que todo se acabará de que hubiera escasez y era mejor prevenir y tener la mercancía y por si acaso pasaba eso entonces por eso las cargas empezaron a subirle precios por la demanda porque se tenía que mover más y ahí la gente empezó con la cosa está buena mucha carga pagando muchísimo cualquier carga te pagaba hasta tres dólares la milla tú con dos cargas tú hacía hasta 10 mil dólares 15 mil 20 mil dólares si le metí a la semana completa y par de carguitas tú hacía hasta 15 y ahí la gente empezó a saturar el negocio también a comprar camiones a poner choferes comprar camiones invertir como estaba haciendo pilas cuarto ahora para se fue la pandemia la cosa volvió se normalizó entonces el problema ahora mismo es si hay un problema que yo creo que también está influyendo bueno no creo está influyendo y es que la carga están pagando lo mismo que antes de pandemia pero el flujo de carga no es el mismo que antes de pandemia o sea los precios siguen igual que siempre antes de pandemia y ahora son los mismos precios quizás de pandemia que se yo una carga te pagaba cuando viene a ver un 10 centavos 20 centavos más que ahora pero el problema de ahora es que el volumen de la carga ha disminuido por el post pandemia por después de la pandemia por la recesión económica que eso está en todos lados el que inteligente sabe estamos pasando por una recesión económica la gente no tiene cuarto no está pidiendo productos cargas lo que sea sabe que el volumen bajo nota no se está distribuyendo el mismo volumen de calia que antes de pandemia y durante la pandemia porque durante la pandemia el volumen se multiplicó pero antes de pandemia el volumen estaba bueno porque pasó tiempo la economía no estaba tan jodida como está ahora estaba un poquito estable bueno estaba estable porque lo que jodió la economía mayormente fue esa pandemia que se cerraron muchos negocios y todo cayó y ahora que vamos como que estamos como que una gráfica sube y baja sube y baja porque porque poco a poco se va estabilizando a veces baja pensando que no va se queda ahí un tiempo después sube y como que se mantiene así el sube y baja entonces el problema de ahora mismo es que hay demasiados camiones y el flujo de carga no es el mismo por eso tuve que todo el mundazo es como que una batalla como que es como con la competencia ahora mejor porque al haber más camiones tipo y menos flujo de carga tú supiste que si ese flujo la carga ya se abarca ya cuando viene a ver lo que queda es un disparate y mayormente ahora también esto lo pone en comparación los contratos todas esas cargas que se mueven por contrato y toda esa compañía grande que tienen contrato con todos esos centros de distribuciones esa carga mayormente se quedan ahí alta que si tú te fijas te pagan hasta tres dólares por milla cuatro dólares dos ochenta cinco dólares si son cortas siete dólares si son cortas porque porque son carga con un contrato a pesar de que la economía está bajita no influye tanto porque ya hay un contrato estable está bien quizá si la economía sigue bajando mucho se rediseñe o se reajuste ese contrato y quizá ahí si se baja la carga entonces porque al final de cuentas especialmente lo que muevemos comida rifle carne drive van que mueven alimentos secos combustible toda esa gente todo eso aunque la economía también mala no hay mucho flujo pero se sigue consumiendo porque la gente tiene que comer la gente sin estar necesidad eso de comida siempre va a estar ahí porque la gente tiene que comer porque es una necesidad o sea siempre va a haber carga no el mismo flujo por la razón de que la gente no está pidiendo o no está comprando como antes la misma cantidad de digamos de alimentos no es lo mismo entonces ahí baja el flujo de carga y por ende si el flujo de carga baja o por la cantidad de pedidos de diferentes centros de distribuciones baja ustedes supieron que no van a haber mucha carga y si ya hay 10 100 camiones es más mil camiones no perdones si ya hay mil cargas y dos mil camiones ya se la lleva el otro y puede haber un poquito para los otros camiones pero va a ser la la los disparates lo que no sirve ya prácticamente lo que está ahora en el en el logo en la aplicación esa esas cargas son las que están ahí la que toda esa compañía grande toda esa gente que tienen contrato no quieren esas son las que paran ahí con los brokers porque esas son las que le dan a los brokers a menos que los brokers tengan tengan una buena una buena amistad un buen negocio con un centro de distribución ahí es que si la puede conseguir más cara pero si no toda esa porquería es para los brokers que van entonces los brokers tienen que sacar su porcentaje de esa porquería y dártela a ti y al final le cuentas tú que vas a coger la lucha lo que te están pagando es que es 1.70 a la milla 1.50 1.40 1.30 yo viendo cargas de 2.000 millas de Atlanta para California así que pagando 1.30 la milla 2.000 y pico de millas ¿por qué? por 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 3.800 dólares que eso no es cuarto porque tú prácticamente 3.800 dólares por 2.000 y pico de millas si tu camión no ahorra mucho combustible no te da un buen rendimiento de millas por galón tú vas a gastar mínimo 1.500 en ese viaje para allá también combustible y de ahí sumarle que te explote una goma y que todo eso entonces ¿por qué le estoy hablando de eso? porque ahí viene entonces mi otro punto si usted no sabe cuáles son los pensamientos míos y que yo he estudiado en el negocio está bien ya he fracasado pero ¿quién no fracasa en esta vida? y vuelvo y me levanto y compro un camión y si fracaso con ese camión me levanto y vuelvo y compro otro cuando viene a ver el Volvo del modelo nuevo y si pago ese camión vuelvo y me compro otro entonces yo no me voy a coger miedo entonces vamos a hacer un paréntesis rápido yo voy a dejar de hablar mucho de mi de mis metas personales porque ahí oí que me comentaron hasta con mis estudios hermano no se meta con mis estudios usted no tiene que meterse con vaina personal mío porque yo subo videos a YouTube ese modo de entretenimiento y modo de enseñanza para que la gente aprende incluso si yo fracaso para que la gente aprenda de eso le digo mira yo hice esto así 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 mal no lo haga así entonces no se meta con eso porque al final de cuentas yo no he dejado mi estudio esa es la primera la segunda es mis estudios no tienen que ver nada con los camiones mis estudios es algo mío para mi futuro algo que yo desde niño siempre quise hacer se me dio la oportunidad ahora lo estoy haciendo los camiones ya eso es mi trabajo ya eso de los camiones que yo vivo para sostener a mi mi familia y hacer parles para decir si puedo crecer haciendo eso mientras estoy estudiando lo voy a hacer porque estaba bien yo estaba trabajando con Prime liceando ese camión que ese otro el Volvo ese camión no era mío ese camión era liceado que yo me podía ir entregar ese camión y irme cuando yo quisiera entonces yo ni he dejado el estudio me dije los camiones porque yo lo hice un cambio de trabajar con Prime en carretera para trabajar un tiempo en el local en lo que ajustaba algunas ideas que es lo que yo estoy haciendo ahora me fui al local un tiempo porque en Prime me estaba maniando sueños ya no estaba haciendo el mismo dinero dije bueno si en Prime igual está ganando lo mismo que trabajando local vamos poniendo local en lo que nos reajustamos y seguimos con nuestros planes entonces una yo no dejé los camiones o me fui de Prime para ponerme a estudiar porque no porque yo sigo estudiando seguí trabajando en los camiones y seguí estudiando esa es la primera otra los camiones no están pagando mis estudios mis estudios me los paga el Almi por los 5 años que yo le di el servicio entonces una cosa no tiene que ver con la otra yo ahora mismo estoy estudiando en la universidad en línea en computadora yo en ningún momento me fui de Prime para ponerme a estudiar si dije bueno ahora que estoy local me voy a enfocar más a a estudiar todos los días estudiar algún tema de evasión y cosas así pero no es como que yo iba a dejar los camiones y que 100% para dedicarme a estudiar o incluso porque a mí yo trabajo es por idea se me consiguió una idea que es lo que yo estaba hablando con un amigo y se lo voy a dejar aquí para esos muchachones que que quieran hacerlo también y es lo que yo estaba hablando con con el primer piloto de la familia hermanín Jonathan y tú estás viendo eso esto loco saludos es lo que yo estaba hablando con Jonathan y yo espero que si él lo está viendo él lo comente ahí su misma opinión yo si me fui local para ponerme a los estudios trabajar un tiempo y para lo de los pilotos para sacar la licencia coger un préstamo personal y de que irme a una escuela de aviación que ofrecen cursos acelerados que tú en nueve meses sacas tu licencia eres instructor de vuelo o consigues un trabajo ahí con la licencia comercial hasta que ahorres o o hagas las 1500 horas que te requieren para que tú empiece a trabajar en una aerolínea regional yo lo iba a hacer de esa manera iba a coger un préstamo para trabajar con esa gente o sea para coger préstamo y me estudia trabajar local si podía algún día o dejaba de estudiar porque de trabajar un tiempito como que bueno estudiar más y trabajar menos era mi idea si iba a seguir trabajando pero era como que más estudio menos trabajo pero después que le di el cálculo cogiendo un préstamo personal y me metí medicación de lleno con un préstamo personal y que ahorita me pasara algo y que yo no pudiera completar esa escuela de de piloto porque yo ahora mismo estoy estudiando en una universidad estoy estudiando un bachillerato o una licenciatura para lo que son de latinoamérica en aviación entonces yo estoy estudiando eso pero adicional tengo que sacar mi licencia por fuera y esa otra el arma a mí me dijo deja los camiones deja los camiones yo te voy a pagar la universidad y te voy a dar un peso al mes ahí y que para gasto mío para que te dedique 100% a estudiar pero tienes que dejar de trabajar y que dije yo no, no me conviene esa opción porque yo quiero trabajar porque tengo que pagar mis carros tengo un par de cositas y no puedo depender de cuánto 1500 mensual que me pueda dar más pagarme los estudios yo dije no yo con eso no voy a sobrevivir para eso me voy a comprar un camión y con lo que yo vaya generando del camión voy a ir sacando mi licencia empiezo con la licencia privada junto para el peso saco la licencia privada hago eso como que en una escuela regular que yo la pueda hacer simplemente esa esa licencia después de esa paso a la otra entonces más bien era como que así como que mejor saca la licencia paso por paso pero con el trabajo del camión ahí si el camión iba a estar involucrado y es lo que yo hablé con Jonas también me dijo loco yo creo que te conviene más que tú saques tu licencia poco a poco así tú a tu ritmo si cuasa cualquier desgracia que Dios quiera que no que ya tú no puedas seguir volando aviones por lo menos no vas a tener una deuda un préstamo un préstamo personal de 100 mil dólares o 110 mil para allá que más o menos lo que va 110 mil más interés que cobran esa gente eso es como comprar el mismo camión que estoy comprando ahora y yo dije no para eso mejor me compro mi camión para yo coger un préstamo y que para meter la licencia me compro un camión que por lo menos con eso yo sobrevivo ahorro un par de pesos y yo digo bueno me voy a coger deja cogerme hacer rutas cerca un par de cosas aunque gane 500 mil dólares a la semana pero si estoy por lo menos todos los días en mi casa yo puedo trabajar como que bueno hago en la mañana una ruta corta por lo menos que me dé hasta para pagar el camión y me voy después a hacer mi hora de vuelo a mi mi licencia privada que es la primera que yo voy entonces yo toda mi vida lo analizo y ahí fue que yo dije coño para yo coger un préstamo de 110 mil dólares porque si el army me lo podía pagar eso pero yo tenía que trabajar no podía trabajar tenía que enfocarme 100% a los estudios porque esa era política de ellos y yo dije coño si yo voy a coger un préstamo personal por ahí para eso mejor le invierto ese dinero y me compro un camión y con eso me compro un camión que por lo menos con pocas millas que es lo que yo siempre he querido si me va a dar problemas porque no voy a decir que me va a dar problemas pero por lo menos quizás no me dé problemas mayores y si me da problemas mayores la garantía lo cubre si es de motor transmisión eso está en la garantía que yo no voy a tener que dar un peso por eso ahora se me brota una goma una goma más accesible que es un motor es un camión ya con 500 mil millas que prácticamente es lo que da 50 mil dólares por un camión de 500 mil millas cuando venga lo que tú le vas a que ese camión cuando viene a ver con todos los problemas que te da ni los 50 mil que hay de por ahí lo puedes recuperar para atrás entonces yo dije no yo me voy a arriesgar voy a ponerle esfuerzo me compro un camión prácticamente nuevo no muevo de paquete porque está muy caro pero si un camión por lo menos yo dije entre 100 mil a 250 mil millas yo con un camión así ya me esfuerzo lo pago yo duré 3 años pagando no yo duré el vuelvo yo duré 6 meses pagando 1.200 y con lo que me sobró yo vivía con eso bacano pero se empezó a poner la cosa floja y ahí fue que dije entonces traje ese tema de la aviación para los charlatanes que están comentando ahí disparate hermano no se meta con mis estudios que usted no tiene que ver con eso mis estudios que estoy estudiando ahí en la en la tablet que estoy yo todo los días no se meta con mis estudios porque yo no he dejado mi estudio ni he dejado los camiones tampoco yo lo que estoy avanzando para tratar de hacer lo mejor posible y como lo estaba explicando eso fue lo que hice entonces no me dé consejos yo no quiero consejos y menos si son consejos de forma negativa no traiga negativa a mi vida porque lo que voy a hacer es que lo voy a bloquear de ahora en adelante todo el que esté trayendo cosas negativas se va a bloquear y me vale verga porque yo no vivo de youtube me vale verga y por qué digo esto porque yo soy fiel creyente que lo que usted piensa y está en su cabeza eso es lo que usted atrae si usted toda la vida está pensando que me va a ir mal que me va a ir mal a usted le va a ir mal porque eso es lo que usted tiene en su cabeza esa es su mentalidad de que le va a ir mal de que no va a superarse de que si compra un camión se lo va a llevar el diablo de que no va a hacer dinero de que no va a sobrevivir de que se le va a quemar el camión de que de que va a meter lío todo es un riesgo en la vida para lo que sea un riesgo yo estoy aquí en la carretera ahora mismo y yo tengo un riesgo aquí y después que tengamos vida miren olvídense que ustedes fracasen vuelvan levántense y si tienen que hacer lo mismo aunque fracasaron vuelven a lo mismo pero sabes que ahora va a tener mejor concentración va a tener más experiencia y no vas a cometer los errores que tú cometiste quizás haciendo lo mismo anteriormente entonces no tengan miedo yo no tengo miedo a fracasar y hacer lo mismo de nuevo en eso mismo ¿por qué? porque ahora tengo la mentalidad más 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 fuerte sé los errores que hice y que no puedo hacerlo digo espérate tengo que hacer esto así 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 porque de eso no voy a cometer esos mismos errores y el vivo ejemplo de eso que sirve de esto comenta ahí abajo es el gran maestro Alex Abad Alex Abad tiene el conocimiento que tiene hoy fue porque fracasó Alex Abad dijo en un video que él perdió todo creo que su primer camión él lo perdió fracasó con su primer camión le fue malísimo se fue en bancarrota incluso perdió su matrimonio perdió muchísimas vainas ¿y qué hizo Alex Abad? está bien para esos tiempos las cosas no están como ahora pero si te van prácticamente a los mismos precios lo único que no está el flujo de ahora pero más o menos era lo mismo porque la cosa siempre ha estado así a veces hay años que son buenos años malos ¿y qué hizo Alex Abad? no yo fracasé pero vamos a seguir vamos a intentarlo de nuevo ¿y qué hizo? siguió otra vez sus camiones y vete ahora se compró sus camiones siguió trabajando y ve esta vez si fracasó ya tenía su mentalidad ya él sabía lo que estaba haciendo y qué no tenía que hacer entonces yo eso aprendí como que dije espérate no yo no voy a coger miedo mañana fracasó en ese camión vuelvo a que me compré me recupero de esa y vuelvo y me compro otro aunque ella me voy a intentar así pero en una de esas yo voy a tener que voy a tener que coronar porque goño si no yo tengo una mala suerte del diablo entonces y Dios que me perdore por mencionar esa palabra pero tengo mala suerte fea, fea, fea entonces no se ha envolvencido ahora sí si usted va a hacer algo intrúyase lea aprenda cosas nuevas del negocio aprenda lo que a otro le fue mal coja cojase usted mismo como ejemplo coño me fue mal en esto hice esto así no lo voy a hacer así ahora vamos a hacerlo diferente aunque fracase porque eso no te va a dar eso no te va a dar certeza de que tú vas a triunfar en esta vuelta cuando viene a ver todo el sector diferente y fracasa como quiera porque la vida está hecha para fracasar y aprender de los fracasos porque así es como usted se hace mejor en su área fracasando hoy en día los millonarios más millonarios no son millonarios porque nunca fracasaron son millonarios porque fracasaron cien mil veces y de esos cien mil fracasos algo cogieron que aprendieron que no volvieron a cometerse el mismo error y por eso que están hoy en la cima y son multimillonarios porque vienen de fracasar una tras otra vez fracasan vuelven y siguen fracasan vuelven y siguen hasta que coronan y aprenden muchísimo y ya no hacen dicen coño espérate no voy a hacer esto porque fue lo que fracasé la otra vez pero nunca se rinden nunca se rinden y dan esa mentalidad que vienen que traen de sus países de allá de latinoamérica donde sea república dominicana donde sea de colombia chile donde sea que usted sea cambie su mentalidad y no tenga miedo de fracaso que usted por fracaso no se va a morir si usted fracasa levántese usted no es un hombre coño va a coger miedo ay que voy a fracasar mamá huevo no fracase o quites del medio sálgase de esto usted tiene miedo de fracaso vayas a vender flores en una carretera una avena así pero entonces usted tiene miedo de fracaso y quiere meter el fracaso y miedo de fracaso al otro también por eso que a la vida no le da nada ahora mismo yo si viene un chamaco me dice loco me quiero comprar un camión ayúdame como tú me yo lo enseño a él le hablo la cosa como es le digo no mira hermano la cosa está un poquito floja pero tú sabes que tú vas a tener que esforzarte el doble o el triple de lo que quizás te está esforzando trabajando ahora como para otra gente o lo que sea porque tú sabes que ya eso es un compromiso un trabajo tuyo es un negocio tuyo que de ahí es que tú dependes dependes de tu familia por eso yo le aconsejo entonces lo que estaba hablando yo si alguien me ve y me dice mira si yo lo veo que no tiene experiencia el chamaquito yo le digo no mira bro mejor trata de coger un poquito más de experiencia trabaja en la otra persona aprende en el camión de otro y coge lucha en el camión de otro cuando tú tengas la experiencia ya un año dos años no hay tiempo para la experiencia hay gente que tiene cinco años en esto y parecen que tuvieran uno y hay gente con un año que parecen que tuvieran 20 años en el negocio porque aprenden más rápido por otro yo no te voy a decir mira loco hazle tres años y en tres años yo sé que tú estás seguro para que te compre un camión no mi gente eso no funciona así cada quien es diferente cada quien tiene la cabeza diferente pensamiento diferente ideas diferentes hay personas como le dije un año pueden aprender algo que a otro le tomó cinco entonces lo que yo digo es cuando usted se sienta preparado que usted coja lucha en un camión de otro que coja trabajo en un camión de otro y que ya usted sepa lo que está haciendo que por lo menos sepa de dónde salen las cargas mejores que ok que de Pensilvania para entrar a Pensilvania pagan muchísimo pero para salir pagan una mierda que en Florida paga bien para entrar también pero para salir para ir no paga nada entonces si una carga para entrar para Florida no te está pagando lo suficiente tú sabes que no puedes coger esa carga porque fuera de que no te está pagando lo suficiente para tú salir prácticamente vas a tener que salir vacío o coger una carga que no te va que prácticamente te va a pagar para para el combustible algo que yo le aconsejo a alguien mejor salga vacío antes de coger una carga para pagar combustible porque eso es lo que daña el negocio eso es una de las cosas que lleva en el negocio jodido también que van dañando la zona como el coño esta carga no está saliendo bien pero déjame coger una pagándome un dólar que yo le he visto está más de que para combustible para salir de aquí hermano vaya de vacío que eso que tú te gastaste en diésel vacío se lo va a sacar otra carga que esté pagando mejor más para arriba por Georgia para allá o coge una en Georgia que por lo menos te pague que se yo un doy pico la milla pero cuando venga para allá coge una pagándote a tres pico la milla por por 400 millas y ahí tu recompensa ya porque está bien si estuviera pagando 1.90 hasta 1.80 saliendo de Florida está bien yo digo que ahí es más razonable porque si te la pagan 1.80 dependiendo del millaje que sea cuando viene a ver te da por combustible y por lo menos paga parte del camión y te sobra por el peso de eso entonces aquí en Estados Unidos todo se mueve prácticamente todo se mueve en camiones tarde o temprano esa ese papel ese papel tarde o temprano va para un camión ¿por qué? porque todo se mueve por camiones entonces lo que yo le dije anteriormente está bien el flujo de carga puede que baje pero en algún momento está bien la cosa no es que te van a pagar como pandemia de nuevo a menos que pase otra Dios no lo quiera pero es posible de que si va a subir un poquito más claro porque ahora mismo está un poquito bajita obviamente por la economía pero lo que está jodiendo a mucha gente es el flujo de carga no hay mucho flujo y si hay un flujo no está pagando lo suficiente o está pagando menos que como yo estaba contando que antes de pandemia porque antes de pandemia cuando viene a ver era casi igual pero si te podía pagar un 10 centavos es más hasta 50 centavos más de lo que están pagando ahora pero más o menos era parecido lo que paga ahora con lo que pagaba antes de pandemia entonces la idea ahora es saber tener la mentalidad de que coño voy a ponerme la mentalidad de que va a haber semanas que me puedo ir pelado que me puedo ir mil que me puedo buscar mil quinientos que me puedo buscar dos mil dos mil quinientos no sé dependiendo como se corra pero ten esa mentalidad y la va a pasar mejor no es una mentalidad de que no que tengo que obligatoriamente buscarme tres mil quinientos cuatro mil a la semana va a estar feliz no porque ahora mismo eso es imposible prácticamente y que buscarse cuatro mil limpios muchachos ahora mismo eso si se puede no es que no pero voy a tener que coger guayá tu yuca ya tu sabes guayá el avión guayá para tú buscarse ese dinero ahora mismo correr o saber bien que lo que está haciendo y usar tigraje con los brokers porque si no te va a joder entonces no vengo con esa mentalidad vengan con una mentalidad de que coño me sobran mil quinientos hoy pero estoy pagando un camión para mí ya sea mil como estoy pagando yo por el Volvo porque el problema es que yo ese Volvo lo voy a hacerla en tres años si yo hubiese comprado ese camión en un dealer está bien hubiese pagado cuánto hubiese pagado quinientos semanal pero me lo ponen a que se yo a seis años cinco años seis años para allá arriba más los intereses que como que ya estoy pagando los intereses aquí pero me lo ponen a seis años para allá arriba cinco años y yo no quiero durar cinco años pagarme un camión yo quiero pagar un camión lo más rápido posible para salir de eso rápido porque si con lo que yo trabajo en el mismo camión me daba pagarlo y que me sobre para el peso a mí eso no es pérdida porque te están sobrando para el peso está bien no te va a sobrar tres mil cuatro mil dólares pero mil quinientos que te sobren son mil quinientos que te están sobrando por algo que es tuyo o que tú estás pagando para ti por un negocio tuyo que tú estás echando para adelante y ahorita paga eso en tres años que está la idea mía vuelve y te saca otro y el tuyo el que ya pagaste le pone un chofer y te va en el nuevo tú o le da el nuevo a otro que no le aconsejo a nadie pero si lo quieres hacer le da el nuevo al otro te quedas tú en el tuyo viejo y él sigue ese mismo plan si eso es lo que tú quieres hacer entonces mi pensamiento es para toda esa gente que está hablando de que no que ahora no es el momento si es el momento para el que sepa porque el camión aún no es pérdida el negocio de los camiones aún no es pérdida porque mil dólares que te sobra mil quinientos dos mil dólares es ganancia porque es lo que te está sobrando después que tú pagas todo mantenimiento seguro camión ahorro para mantenimiento todo eso después que tú haces todo eso los gastos operativos y ahorro para la compañía para un futuro todo eso si te sobran mil mil quinientos ya con eso tú vives si no tienes mucho gasto y ese dinero es tuyo si te pone un sueldo como un chofer y está bien va a haber semanas que quizás te van a sobrar mil la siguiente mil quinientos la otra cuando viene a ver si te va viendo mil quinientos tres mil vuelve te sobran mil pero te está sobrando dinero te está generando dinero ese cambio ahora usted sabe cuándo el negocio no va a servir cuando usted dure cuatro semanas en carretera y las cuatro semanas